Hola amigo, hoy nos embarcaremos en un viaje más profundo al mundo de la tecnología moderna, donde la maquinaria y la cocina se entrelazan maravillosamente. Juntos plantearemos una pregunta intrigante, ¿pueden las invenciones de la maquinaria superar la habilidad de los humanos en el arte de elaborar exquisita comida? Únete a nosotros y sé parte de este emocionante viaje de exploración. Vaya, esta máquina de desmonte es increíblemente eficiente. Estoy realmente impresionado por cómo ahorra tiempo y esfuerzo. Y a conciertez. Este robot de 6 ejes es definitivamente muy versátil. Es asombroso ver cómo se aplica la tecnología de automatización en tantos campos diferentes. La prueba de impermeabilidad del iPhone es fascinante. No puedo creer lo bien que funciona su resistencia al agua. Esta línea de producción de pasteles es tan impresionante. Realmente aprecio cómo cada etapa está automatizada para crear pasteles perfectos. La línea de procesamiento de cerezas parece increíblemente eficiente. Automatizar el manejo de frutas como esta es una mejora significativa. Esta impresora de botellas redondas es realmente única. Estoy genuinamente impresionado con sus capacidades de impresión precisa en superficies circulares. El proceso de cosecha de piñas parece realmente interesante. La tecnología moderna aqueciente ahí que Optusentueu hace que la cosecha sea mucho más fácil y eficiente. Este cortador de flores y cosechador de bulbos de tulipán es muy conveniente. Me gusta cómo aumenta la productividad en el jardín. El proceso de producción de gluten es fascinante. Ver cómo se procesan los ingredientes para crear gluten de alta calidad es realmente notable. Este excavador de alta resistencia es impresionante. Su potencia y rendimiento definitivamente aumentan significativamente la eficiencia del trabajo. El proceso de producción de cintas para el cabello es intrigante. Estoy muy impresionado con la precisión en cada paso para crear productos de alta calidad. La línea de producción de grifos funciona muy suavemente. Es genial ver cómo cada detalle se hace con precisión para garantizar la calidad final. El proceso de cosecha de trigo es altamente eficiente. La tecnología moderna ASECOSANCIENTINZATZAPE ASECZATETZATE hace que la cosecha sea más rápida y más fácil. Esta máquina de prueba de calidad de zapatos es digna de mención. Asegurar la calidad de cada producto es crucial en la industria del calzado. El compactador de arena para los Juegos Olímpicos es impresionante. Esta tecnología definitivamente ayuda a crear campos de juego de alta calidad para los atletas. La máquina de enrollado de alambre de cobre opera de manera muy efectiva. El proceso de enrollado de alambre de cobre se realiza con una velocidad y precisión impresionantes. Este robot de empaquetado de alimentos es muy avanzado. Es genial ver cómo la tecnología de automatización asegura la calidad y la eficiencia en el empaquetado. Este cortador de mantequilla es muy conveniente. Hace que cortar la mantequilla sea más simple y preciso. La línea de procesamiento de pollo opera de manera muy profesional. Estoy muy impresionado con cómo se lleva a cabo cada etapa para asegurar productos finales de alta calidad. Esta línea trabaja sin parar para entregar huevos de calidad. Es fantástico. Cada etapa del proceso de producción de lubricantes es importante, es complejo y requiere alta precisión. Vaya, esta cosechadora de madera es altamente eficiente. Es definitivamente una herramienta indispensable en la industria forestal. Teisela es enciente, etcétera, enciente. Creatividad inesperada. Usar un cepillo de dientes eléctrico para imitar una manta raya es una idea muy interesante. Innovaciones como esta, sin duda, harán que nuestro futuro sea mejor. El perejil es crucial en la cocina. El proceso de cosecha de perejil parece muy meticuloso. Estos productos frescos añadirán un toque extra a los platos. Estas galletas parecen absolutamente deliciosas. El proceso de horneado parece muy profesional y atractivo. Una cosecha de calabazas exitosa. Es emocionante ver cómo se cosechan las calabazas directamente del campo. La máquina de desmonte trabaja de manera muy eficiente y precisa. El barrendero de concreto 6000 opera con un poder y una eficiencia impresionantes. La calidad del concreto se mantiene perfectamente gracias a esta máquina. La impresora de concreto 3D es una centeler, es un avance revolucionario en la construcción. Esta tecnología abre muchas nuevas posibilidades creativas. Es increíble ver cómo la máquina clasifica cada limón con precisión. La tecnología de drones de nebulización profunda está cambiando la forma en que cultivamos. Ahorra esfuerzo y fertilizante de manera efectiva. Fantástico. Este transportador de carga puede acelerar el proceso de transporte y minimizar el riesgo de daño. La clave del éxito en el mundo de la construcción radica en conocer las técnicas y consejos adecuados. Este cortador de heno para silo ahorra mucho tiempo y esfuerzo. Definitivamente es una herramienta valiosa para los agricultores. Vaya, el proceso de cosecha de girasoles es realmente impresionante. ¿Te gustaría probar este trabajo? Esta máquina de coser automática es un gran avance en la industria textil. Alto rendimiento y calidad de producto notable. Estoy muy impresionado con los procesos y equipos modernos utilizados en la construcción de puentes. China siempre sabe cómo hacer las cosas de manera única. Es maravilloso ver un pelado de coco tan hábil. Se necesita un poco de destreza y experiencia para hacerlo así. Este video me ayuda a comprender mejor el proceso de producción de tabaco. La tecnología moderna en la construcción de carreteras es impresionante. Las máquinas como estas hacen que la construcción de carreteras sea mucho más fácil. Esta técnica de recubrimiento en polvo produce un acabado muy bonito y duradero. Realmente disfruté de este video porque muestra cómo funciona el torno de nuez de roble. Es una herramienta muy útil en la carpintería. Este video proporciona una vista clara del lodo residual en el molde. Es fascinante ver el proceso después de que se vierte el acero. Bienvenidos al video de hoy. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un país vasto como Estados Unidos enfrenta un problema grave como la explosión de la población de jabalíes? En este video exploraremos cómo los cazadores y los expertos en vida silvestre en EE, bajo Masito Osteria y CTQOTU, están abordando este enorme desafío con métodos de trampa inteligentes y efectivos. Desde estrategias sofisticadas hasta tecnología avanzada, veremos cómo estas trampas ayudan a proteger el medio ambiente y los ecosistemas naturales. Acompáñanos mientras profundizamos en estos métodos impresionantes. El problema de los jabalíes en EE, Shinsu U, se ha convertido en un problema grave en los últimos años. Según estimaciones del Departamento de Agricultura de EE, U, ACDEA, actualmente hay alrededor de 6 millones de jabalíes en varios estados, con las concentraciones más altas en las regiones del sur y este. Este aumento descontrolado ha tenido numerosos impactos negativos en el medio ambiente y la agricultura. Los jabalíes dañan los cultivos, alteran el suelo y compiten con la fauna nativa por alimento y hábitat. Investigaciones de la Universidad Texas A&M estiman que el daño económico causado por los jabalíes es de aproximadamente 2.500 millones de dólares anuales, principalmente debido a las pérdidas de cultivos y los costos de control. Para abordar este problema, los gestores de vida silvestre han implementado diversas medidas, incluidas técnicas de trampa y caza, para controlar la población de jabalíes y mitigar su impacto en el medio ambiente y las comunidades. Entre estas medidas, la captura de jabalíes se considera uno de los métodos más efectivos. En este enfoque, el proceso de preparación y colocación de las trampas se lleva a cabo de manera meticulosa y científica. Primero, los expertos en vida silvestre realizan un estudio exhaustivo de las áreas gravemente afectadas por los jabalíes. Analizan señales como excrementos, huellas y daños a las plantas para identificar las principales zonas de actividad de los jabalíes. Una vez identificados los puntos críticos, el siguiente paso es elegir los lugares para las trampas. Las trampas suelen colocarse cerca de senderos o áreas frecuentadas por los jabalíes, como cerca de fuentes de agua o donde buscan alimento. Los expertos seleccionan trampas adecuadas para el entorno y el objetivo. Por ejemplo, se pueden usar trampas grandes para capturar grupos enteros de jabalíes, mientras que trampas automáticas o en fosas podrían emplearse en áreas con densidades menores de jabalíes. Una vez elegidas las trampas, los expertos comienzan el proceso de preparación. El cebo utilizado para atraer a los jabalíes a las trampas suele consistir en alimentos llamativos como maíz, bayas o mezclas de granos aromáticos. El cebo se esparce alrededor de la trampa para atraer a los jabalíes más cerca. Los técnicos colocan el cebo en lugares estratégicos para asegurar que sea lo suficientemente atractivo para atraer a los jabalíes sin despertar sospechas. Valejá con asache y jarajarche, además el mantenimiento y la inspección regular de las trampas son cruciales. Las trampas deben ser revisadas frecuentemente para asegurarse de que funcionen correctamente y no estén dañadas. También se instalan sensores y sistemas de alerta para notificar de inmediato cuando un jabalí queda atrapado. Todos estos pasos requieren atención al detalle y alta habilidad para lograr una efectividad óptima en la reducción de la población de jabalíes y minimizar su impacto negativo en el medio ambiente y la agricultura. Una vez que las trampas están colocadas, la siguiente fase en el control de jabalíes es la caza. Los cazadores y los equipos de gestión de vida silvestre realizan cacerías planificadas, a menudo coordinándose entre sí para rodear y eliminar a los jabalíes de las áreas afectadas. Utilizan tecnología moderna como drones y sensores infrarrojos para detectar a los jabalíes desde la distancia y pueden usar llamadas o cebos para atraer a los jabalíes fuera de sus escondites. Los dispositivos de rastreo y los sistemas de comunicación ayudan a coordinar la operación, mientras que perros de caza entrenados asisten en el rastreo y la detección. Interese con Asente Skombrowski, este enfoque combinado de caza y captura ayuda a reducir la población de jabalíes y mitigar el daño que causan al medio ambiente y a la agricultura. La caza y la captura de jabalíes no solo controlan su población, sino que también protegen el medio ambiente y el ecosistema. Los jabalíes causan daños significativos a los ecosistemas al destruir la capa superior del suelo, forrajear de manera indiscriminada y competir con las especies nativas. Al reducir su número, ayudamos a mantener el equilibrio ecológico, proteger la biodiversidad y prevenir daños a los cultivos. Sin embargo, estas medidas deben llevarse a cabo con cuidado para evitar impactos negativos en otras especies animales y en el entorno natural. Dicho esto, este problema sigue siendo muy controvertido, ya que los jabalíes también están entre las especies de fauna silvestre que necesitan ser conservadas. Es crucial equilibrar el control de las poblaciones de jabalíes para proteger el medio ambiente con garantizar su supervivencia en el ecosistema. Esto plantea una gran pregunta sobre cómo podemos mantener la estabilidad ecológica y respetar los derechos de la fauna silvestre. Estamos ansiosos por conocer sus opiniones y perspectivas sobre este asunto. ¿Qué piensan acerca de equilibrar la protección del medio ambiente con la conservación de especies? Por favor, compartan sus pensamientos en la sección de comentarios debajo del video y únanse a la discusión para encontrar la solución más razonable a este problema. Finalmente, si nuestros videos te han traído alegría, valor y satisfacción, por favor suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Te deseamos un día maravilloso por delante. Gracias. 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 Gracias.